Saludos amigas, amigos televidentes de TV Mi Canal 47, La Imagen de la Diversidad. En este jueves estamos visitando el Cantón Saquisilí. Hemos llegado hasta la organización de segundo grado, Hatarijun, La Gloriosa. Está realizando aquí algunas actividades. Recuerden, estamos en estado de excepción. Vamos a entrevistar al compañero Pedro Vargas, quien es secretario de Asuntos y Conflictos. ¿Cómo se está organizando en este tiempo tan delicado que está atravesando el Ecuador a nivel nacional, provincial? Bienvenido. Buenos días. Saludar todo el equipo técnico del TDMIJ de Cotopaxi, a través del movimiento indígena y Cotopaxi de la provincia. Y muy preocupado nosotros aquí en Cantón Saquisilí, territorio del Cantón, con nuestras comunidades de base, quienes conforman a la organización de Hatarijun, a nombre del Consejo de Gobierno de la Hatarijun, justamente muy preocupados. Estamos tratando de organizar. Hoy día vamos a entregar las invitaciones para una magna asamblea cantonal, invitar a todas las comunidades, barrios periféricos y de aquí en el Cantón también, a nuestras autoridades de elección popular, tanto como GAD parroquiales, como nosotros tenemos conformadas las tres GAD parroquiales del Cantón, desde Cochapamba, Canchagua y Chantilín, con todos aquellos, y además a todos los transportistas, quienes son compañías conformadas de aquí en el Cantón Saquisilí, también a nuestros compañeros de transportes ilegales, como suelo llamar, o a transportes comunitarios. Con ellos también estamos invitando para una asamblea cantonal para el día sábado, a partir de las 10 de la mañana vamos a invitar, ahí vamos a sacar algunas resoluciones y sobre esta situación, los grandes mafias narcotraficantes que nos dejan amenazados, miedo y muy preocupados, nuestros estudiantes sin clases en la casa, y no estábamos tan preparados con todo eso y todo es muy bastante preocupante, y por ende también, sin miedo, nosotros más bien vamos a invitarle todos conjuntamente a las autoridades de elección popular y a las autoridades designadas, en este caso también al señor gobernador, también de la seguridad, tanto al coronel de la provincia, quien está a cargo, todos siete cantones de la provincia, por ende también invitamos a todos aquellos, no solamente afecta a la población indígena, sino más bien desde el campo hacia la ciudad, estamos ahí, entonces por ende también a través de este medio, invitar a todos nosotros para poder sacar algunos acuerdos, resoluciones, de esa manera más bien nosotros de estar unidos más que nunca, y más allá de una pandemia, esto se ha dejado a nuestras familias muy con miedo, amenazados, por ende más bien a nuestra juventud, a nuestra gente, a la población de aquí del Cantón Sacicilí, y ya hemos dicho, a las personas desconocidas, ahí nosotros vamos a estar pendiente, y comunicados entre vecinos, todo eso, y con una seguridad pública, tanto como policía y militares, estar ahí vigilantes de este tipo de amenaza que vivimos en nuestro país a nivel nacional, muy preocupantes, y por ende también nosotros como la Organización Jatarition, invitar a nuestras autoridades para poder sacar una resolución y acuerdos. Sería prudente llamar a esta Asamblea Magna, de acuerdo también estamos en estado de excepción, se está restringiendo mucho la concentración de la población, ¿de qué forma también se buscaría esas estrategias para que no se suban infiltrados, o no pase algún hecho doloroso ahí? Bueno, nosotros más bien acá tenemos conocidos, nuestras guardias comunitarias, nuestros vigilantes, y gracias a Dios nosotros en este campo hemos trabajado bastante, dentro de lo que es la inseguridad de aquí del Cantón, justamente alrededor de un kilómetro y medio que estamos viviendo al lado del cárcel regional, y tenemos que estar, y además de invitar también a las autoridades, al señor alcalde, a los señores concejales, todas situaciones, por ejemplo, el Cuey Cantonal, tanto el Cuey Provincial, deben dar a conocer a nosotros de esa manera, más bien nosotros vamos a estar ahí vigilantes, y por ende también un tema que es muy latente, que está hoy del país, que el gobierno nacional que se ha dado a conocer sobre de consulta popular, las 11 preguntas, nuestra gente, nuestras bases de las comunidades no lo conocen, ¿qué beneficios va a tener esas 11 preguntas? Y eso también nosotros queremos dar a conocerla, y por ende también invitar a nuestras autoridades, y a través de este medio, invitar a estar vigilantes en cada barrio, en cada familia, no debemos estar ahí muy descuidados, todo eso, más bien vigilantes, durante 60 días, todo lo que se ha dado, en la excepción del Estado, que vivimos en caso de muy emergencia del Estado, por ende invitar a cada una de nuestras familias a estar más que nunca unidas. ¿Se ha encontrado con casos inusuales, a más de robos, o quizás también tema de atentados por aquí del Cantón Saquisilí, que se ha podido observar, se ha podido conocer en estos días, que llevamos ya dos días de estado de excepción? Bueno, nosotros como hemos escuchado, Saquisilí, Patután, Cantón, Latacunga, están sufriendo algunas cosas, y también a través de este medio, solidarizar a nuestro compañero Jorge Huamán y su familia, creo que esta noche se ocurrió un percance bastante fuerte, y debemos estar vigilantes, no solamente dar esa palabra de decir solidaridad, sino más bien nuestra convivencia comunitaria, debemos estar en colectivo, con nuestra familia activos, gracias a Dios que tenemos los celulares, estar permanente ahí en contactos, de esa manera podemos defender lo que es la familia, todo de eso, entonces muy afectados, porque vuelvo y ratifico, y veo dos atentados en Ciudad de Latacunga, eso debemos estar vigilantes, porque a veces aquí en Centro Urbano, muy descuidado, no estamos entre vecinos, entre la familia, no estamos en la unidad, sino más bien eso nos da un ejemplo de estar ahí vigilantes y estar atento entre la familia y la colectividad. Agradecemos a don Pedrito, dirigente de Secretaría de estos conflictos comunitarios, finalicemos con un mensaje también de unidad, y esta convocatoria para el día sábado, en qué lugar si es posible, y si no, pues como ha manifestado, se realizaría estas invitaciones, justamente hacia los sectores particularmente. Sí, nosotros ya vamos a ver en qué lugar nos reunimos, y de ahí iremos planificando, nosotros tenemos nuestras comunidades, nuestras parroquias rurales, para que no puedan afectar, como usted acabó de decir, nadie que esté en algún infiltrado, sacando alguna información, todo más bien por cuidar, por el bienestar de nuestros conciudadanos, para sacar unas buenas resoluciones y acuerdos. Gracias compañero Pedrito Vargas, quien es dirigente de la Jatarition, nos ha dado a conocer la situación que se vive en el Cantón Saquisilí. Lilia Cofre, con cámaras de Jaime Isa, para TVMIC.